Pues ya estamos con Esteban Loaiza. Ahorita que se quita el número 10 El Yachoski Ahí está Loaiza Aquí estamos grabando la firma de autógrafos Esta la firma de autógrafos con Esteban Loaiza Ahí lo tenemos en vivo Aquí estamos en vivo y directo Por Barra Libre Así es para todos nuestros seguidores Aquí estamos grabando para ustedes también Los que no pudieron venir hoy Aquí estamos haciendo Acto de presencia Ni como decirlo mejor Ni como decirlo mejor Vamos a voltear la cámara Para que ustedes puedan apreciar Esteban Loaiza Número 21 Muchos clubes para los White Sox Y también Club Pon ¿Te tocó ver a Esteban Loaiza? Sí, claro que sí Me tocó verlo ahí a pinchar Muchas ocasiones Y cuando río Michoacán Te tocó ver a esteban Tengo que ver a esteban Te tocó verlo ahí a todos Y cuando río a esta vez